Bien, el ejercicio que nos plantean en esta ocasión es que filtremos nuestra tabla de datos que tienen las calificaciones de nuestros estudiantes, nuestros alumnos, para seleccionar aquellos que he de avisarles que han de recuperar el primer examen, es decir, que en ese primer examen han sacado una nota inferior a 5. Después nos dicen que hagamos lo propio con los estudiantes que han de recuperar el segundo ejercicio y finalmente que hagamos lo mismo con los que han de recuperar el tercero. Bien, si recordamos, nuestra tabla consta de una serie de registros de estudiantes, los datos de cada uno de los estudiantes que incluye, bueno, aparte de unos datos personales, el nombre, la especialidad, etc., pues incluye lo que es la nota que han sacado en cada uno de los tres ejercicios que hemos hecho, la nota 1, nota 2, nota 3, y después con estas tres notas se calcula una nota final y una calificación, etc. Bien, lo que estamos planteando en esta ocasión es que esta tabla que tiene la totalidad de mis estudiantes, mis 21 estudiantes, pues yo quiero dirigirme o quiero sacar una especie de selección de los registros que cumplen una determinada condición, en este caso la condición de haber suspendido el primer ejercicio, de no haber llegado al 5 en ese primer ejercicio. Bien, hay varios estudiantes que les ha ocurrido esta circunstancia y yo quiero tenerlos, hacer una, digamos, una tabla, una vista de la tabla con solo estos estudiantes. Bien, lo que estamos diciendo es que tenemos que aplicar un filtro, un filtro al igual que, digamos, en la vida normal, pues filtramos el agua para quitarle pues las impurezas que tenga o las cosas que no quiero en este momento seleccionar, pues toma la palabra, esa acepción de la palabra, para filtrar los datos de modo que quito, aparto los datos que en este momento no quiero tener yo a la vista, no quiero trabajar con ellos y únicamente tener en mi pantalla de trabajo, pues los datos que cumplen una determinada condición. Bien, lo que estamos diciendo es que nos tenemos que ir a las herramientas que nos da Excel en la pestaña de datos de la cinta de herramientas. Bien, la pestaña de datos es aquella que nos da una serie de utilidades que podemos aplicar cuando tengamos una tabla de datos correctamente generada en Excel. Bien, la tabla son unas pocas reglas las que ha de cumplir, que los datos sean homogéneos, que haya una primera fila de encabezados que se refiere a lo que serían los nombres de los diferentes campos, que cada una de las filas tenga datos homogéneos, que correspondan cada uno de ellos a un ente, es decir, es lo que llamaremos registros y que los datos más o menos sean del mismo tipo. En este caso yo puedo hacer, aplicar estas utilidades y como lo que quiero filtrar, tengo que habilitar la capacidad de estar mediante este filtro que tenemos aquí. Solamente estando en cualquier celda de la tabla, no estando fuera, sino estando dentro de la tabla y pulsando este botón, se da cuenta Excel de que esa celda está rodeada de un conjunto de datos de estas características y vemos que entonces en la primera fila ha puesto a la derecha de cada uno de los nombres del campo, le ha puesto un triangulito que significa que ahí tiene un menú desplegable. Un menú desplegable que nos va a permitir indicarle las condiciones de filtrado que vamos a querer en cada momento. Bien, lo que nos piden inicialmente es que la primera nota, vamos a filtrar aquellos estudiantes, cuya primera nota que vemos que están seleccionados todos, no ha llegado al 5, es decir, no quiero ni ordenar, ni quiero ordenar por color, ni quiero seleccionar los de un determinado número, no quiero que filtremos por un determinado número pero no los que sean igual a o que sea diferente o que sea mayor, no, no, queremos filtrar aquellos estudiantes que en la nota 1 tienen un número menor que, vemos que tiene tres puntos supersivos, quiere decir que esta opción cuando le demos va a abrirnos una ventana de diálogo en lo que nos va a pedir más datos, esos datos lógicamente será la frontera que tenemos que definir, cuál es el valor que vamos a seleccionar. Nota 1 que sea menor que 5, le damos el 5 y entonces me va a seleccionar todos aquellos registros que en el campo nota 1 que es este de aquí que ahora vemos que nos ha cambiado el iconito y nos indica que está filtrando en este momento por ese valor, vemos que efectivamente todos estos son notas inferiores a 5, que es lo que nos pedía y entonces yo ya tengo esta tabla filtrada, fijaos que no tiene todos los registros, tenemos 21 estudiantes pero aquí me ha seleccionado estos 5, el número 1, el número 6, el número 8, que son las personas que ese primer ejercicio no han llegado a esa nota mínima, entonces yo trabajaré con esta tabla para convocarles para una recuperación o para decirles en qué condiciones tienen que actuar para recuperar esa nota o las consecuencias que tiene. Lo que nos pedían en el segundo punto es que hiciéramos lo propio con aquellos que no han aprobado o no han llegado al suficiente en el segundo ejercicio, entonces nosotros ahora por ejemplo podríamos estar tentados de hacer lo mismo, es decir, coger nota 2 nota 2 que están mostrando 2 y decir que muestre, aplique un filtro de número y nos muestre aquellos que son menores que 5. Bien, en este caso podríamos pensar que hay dos personas nada más que tienen que recuperar el segundo ejercicio, pero esto no es así, hay que tener mucho cuidado cuando estamos aplicando filtros consecutivamente uno detrás de otro, puesto que ahora estamos filtrando, tenemos dos filtros activos, el que habíamos hecho previamente con la nota 1 y el que hemos hecho después con la nota 2, es decir, únicamente estos dos estudiantes son aquellos que han suspendido el primer ejercicio y además han suspendido el segundo ejercicio, pero no es esto lo que nos pedían, lo que nos pedían es aquellos estudiantes que tienen que recuperar el segundo, claro, habrá estudiantes que tengan que recuperar el segundo, pero que a lo mejor aprobaron el primero, es decir, que nosotros tenemos que aplicar este segundo filtro que hemos definido aquí, pero tenemos que dejar de aplicar el primer filtro, es decir, tenemos que irnos a la nota 1 y decir que por aquí vamos a quitar el filtro de número o mostrar todo o seleccionar todo, etcétera, podemos decirlo de diversas maneras, por ejemplo, seleccionando todo, aquí vemos que efectivamente esto es lo que nos pedían, son todos aquellos estudiantes que no han llegado al mínimo, al 5 en la nota 2, hubieran sacado lo que hubieran sacado en la nota primera, es decir, tanto suspendidos como aprobados en el primer ejercicio, yo con esta tabla es con la que trabajaré para cuando haya convocado o tenga que convocar a los estudiantes que tienen que recuperar este segundo ejercicio. Bien, finalmente en última sería exactamente lo mismo, si yo aplico los filtros simultáneamente, pues lógicamente voy a tener una multiplicación lógica, es algo así como que vamos a seleccionar los registros que cumplen todas y cada una de esas condiciones que yo voy poniendo, si yo solamente pongo una condición, tengo que deshabilitar los filtros, este, voy a decir, seleccionar todo y entonces en la nota del tercer ejercicio volver a filtrar aquellos que no han llegado al 5 y vemos que son otro conjunto de estudiantes, algunos de los cuales coinciden o no con las listas anteriores. Bien, si yo lo que hubiera querido es por alguna razón seleccionar los que han suspendido todos y cada uno de los ejercicios, pues yo podría aplicar simultáneamente estos tres filtros, el tercero, el segundo y el primero también, entonces vemos que efectivamente había algún estudiante, si había exactamente un estudiante que había tenido, bueno, no había llegado al mínimo en ninguno de los tres ejercicios, pero bueno, tenemos que tener muy claro qué es lo que nos están pidiendo y entonces tenemos que tener muy claro lo que nos, pues en cada momento, aplicar los filtros que correspondan, sea uno, sea otro o sea el conjunto de dos o más. Bien, cuando hemos terminado, si deshabilitamos el botón filtro, pues me volverá a mostrar la tabla tal cual la vía que teníamos al principio y vemos que ha deshabilitado el botón correspondiente al filtrado y esto en definitiva es lo que nos pedía este ejercicio de aplicar filtros a los datos y obtener aquellos que cumplen determinadas condiciones.